... No, pero parece que pasó de la... Trajimos el largavista para ver el cometa, si es que está la noche clara, para poder verlo. Y si dicen que si está la noche clara, se va a poder ver sin nada. Bueno, esperamos ver el cometa Magnau. La verdad que tenemos bastante expectativa, aunque sabemos que es algo bastante difícil de verlo con nitidez. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Gracias! 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 La experiencia muy linda de poder acercar un poco la vista con los binoculares o con los equipos todos que hay y ver un cometa así, digamos, es una cosa que está en dos millones de años luz de acá y poder verlo a simple vista es algo inigualable, algo muy lindo.